Moderada expectativa para la reunión que van a mantener en la jornada de hoy el gobierno de María Eugenia Vidal y el Frente Sindical Docente de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido el impulsor de este paro que luego se traslada a nivel nacional para el 6 y 7 de marzo. El gobierno bonaerense convocó a los gremios a esta nueva reunión paritaria luego de que los dirigentes no aceptaran la oferta del 18% y el anuncio de un paro nacional para el próximo lunes y martes. Por su parte, a nivel nacional, los sindicatos aseguran que no está tomada la última palabra sobre la medida de fuerza y que mañana habrá asambleas y congresos para decidir si inician las clases el 6 de marzo o se suban al paro. La reunión será a las 17 horas en la sede del Ministerio de Economía de la Plata con la asistencia sindical y funcionarios de la cartera de Educación, Trabajo y Economía. Atención, porque todo indica que María Eugenia Vidal no va a bajar en el 18% que anunció en concordancia con lo que estima el gobierno que será la inflación para este año. Hay indicadores que hablan de 23 a 24% de inflación y ese sería el número por el cual los sindicatos querrían cerrar la paritaria. ¿En qué se podría centrar la mejora en la propuesta de María Eugenia Vidal? En los plazos. Se había hablado de 6 cuotas para este aumento del 18% y algunos puntos dentro del pago a los docentes de lo que son las sumas no renumerativas. Bueno, podría haber mejoras en ese nivel, a nivel de la cantidad de cuotas para el aumento y algunos puntos dentro del sueldo de los docentes. Habrá que ver qué sucede a partir de las 17 de hoy.